Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras. Y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán, 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 celebrarán. Y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré.